Una fuga de aguas negras que se produjo en el municipio de General Suazua, Nuevo León. Este es el reporte. A los vecinos de la colonia Real de Palmas, en el municipio de Suazua, la lluvia les deja olores desagradables. Y es que debido a que el drenaje se satura por la tierra y la basura, aguas negras comienzan a brotar de las alcantarillas. Uno de los puntos más afectados es en la avenida Real de Palmas, frente al sector Real de Príncipes. Cada vez que llueve o de repente, normalmente hace pocos días estaba aquí, toda esta parte de acá, y luego en la mañana te levantas y está todo el mal olor adentro de la casa, por lo mismo. ¿Y vienen a darle alguna solución o no vienen? Pues yo nunca he visto que hagan algo. ¿Nada? No. De acuerdo a los vecinos, al menos en cuatro registros de la colonia se presenta el mismo problema y se mantiene varios días después de pasar las lluvias. No, pues es que siempre está tapado, o sea, y antes de que lloviera pues ya estaba, y llueve, y pío, porque pues baja el agua y todo. De hecho también aquí hay una que está, llueve y sale el drenaje. ¿El drenaje? Sí. ¿Malos olores? Demasiado, sí. Cerca de la fuga de aguas negras se ubica una escuela y el mal olor alcanza a niños y maestros. Además y debido a la humedad, la carpeta asfáltica presenta daños como baches y hundimientos. Luis Besa, Noticieros Televisa.